Python y TechInter. ¿Cómo crear una ventana transparente en TechInter? Hola a todos los Truthbloggers y a la audiencia en general de nuestro canal. En este vídeo vamos a mostrarte un truco muy interesante con TechInter. Vamos a crear una interfaz gráfica de usuario que sea transparente. Para este ejemplo vamos a utilizar el código de una simple ventana en TechInter. Y si queremos aplicar un efecto de transparencia a esa ventana, vamos a utilizar el código que te estamos mostrando ahora mismo en el vídeo. Y los valores de transparencia que vamos a usar van a ir desde 0 hasta 1, siendo 0 el valor de máxima transparencia y 1 el valor de máxima visibilidad. En este ejemplo yo voy a utilizar un valor de transparencia de 0,4 y vamos a ver cómo nuestra ventana adquiere un efecto de transparencia. Y si utilizamos un valor de transparencia de 0,1, vamos a ver cómo esa ventana está casi invisible. Y así es como vamos a darle un aspecto transparente a nuestras ventanas en TechInter. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.